¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Soraj! ¡Gabir! ¡Ana, hay un hotel! ¿Ah? ¡Ah! ¡Soray! ¡AiDivara! 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 ¡AiDivara David! ¡AiDivara David! ¡AiDivara David cualquierup! ¡Good!.. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no Es una promesa. ¿Puedo decirlo? Mi madre, Ansh bhai me dijo. Ella es de drama queen Shakuntla Kaki. Ansh bhai me gustan. Exactamente. Mi reacción también. Quiero decir, ¿qué ha visto en ella? ¿No? Si las dos gustan, ¿qué problema hay, Adhruvi? ¿Qué problema hay? Mi madre, la drama queen Shakuntla Kaki, va a ser de la casa. ¿Vale? ¿Vale? Quiero decir, somos Rajgors. ¿Puedo decir que no hay un standard? Adhruvi, no hay un standard. No hay nada. ¿Estás bien, Adhruvi? No hay nada. ¿¡Giñal, Adhruvi? Adhruvi, chiamo solo. solo estoy diciendo que las las personas mataron. Las facetas para aspirar su vida... ¿Puedo tener sus saludos, las facetas y las cosas con sus hijos. No, 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 no. No, 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 no. A strange that the world's understanding of you is the truth. ¡Gracias! ¿Classar? Ayatle. Nada más, llegamos, ¿no? ¿Qué es la vida 양adera? ¿No hago tú ? ¿Me excited? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!